Polina también aclaró, casi, casi está sacando por atrás de aquí abajo Corra, corra, avisamos, mandalo en noche, mandalo corra Un día más, Lucian Valentín, te son para percurar Valentín para Valentín De Valentín para Valentín, un día más, Lucian Amos Valentín Polina, nos aclaró, Corzó, te conté yo también Riva Bostán, grito, recibí, Rey de Tumba, nuevo, para los dos años que te logran el título ¿Cómo están? Amos, mostré cómo están con mucha licencia Cállate, 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 cállate Y mostrándole vida, su valor Cállate, currú, que va a estar cállate Cuál ríame por mi base de mi cultura Cállate, 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 cállate Un día sabid y punta Cállate, 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 cállate Cállate, 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 cállate Cállate, 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 cállate Cállate, 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 cállate 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 Cállate, cállate, cállate 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!